¿Por dónde? La superestación. Bueno, hoy me acompaña aquí en el estudio Ernesto Rodríguez, psiquiatra, médico internista, profesor de la Escuela Luis Razzetti, ex jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas. He querido invitar a Ernesto para hablar sobre el tema de la ayahuasca. He visto con preocupación como incluso en las redes de forma libre la gente cuenta experiencias con relación al consumo de la ayahuasca que entiendo, ya me explicará Ernesto, es una hierba que algunos califican espiritual o medicinal, pero que definitivamente entiendo que puede generar alteraciones bioquímicas importantes en el cerebro. Y para ello tengo a Ernesto aquí. Ernesto, buenos días y bienvenido. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola, Chilo. Igualmente, después de unas entrevistas online ya estamos en vivo. Qué bueno, me alegro y sin tapabocas. Entonces, creo que hemos sobrevivido, por así decirlo, literalmente. Somos sobrevivientes, literalmente. Bueno, ¿qué es la ayahuasca? Bueno, muy bien, fíjate. La ayahuasca es una bebida compuesta por, en su forma más pura, digamos, y más clásica, por dos sustancias psicotrópicas. Es decir, sustancias que tienen acción a nivel del sistema nervioso central. Voy a entrar un poquito brevemente en algunas cosas bioquímicas, pero que son importantes definir. Estos dos compuestos son el DMT, la dimetiltriptamina, y tres carbolinas, armina, armilina y tetrahidormina, no importa. Esas dos sustancias, producto de hierbas, hacen una bebida que se ingiere, la alucinógena, que es la DMT, y ambas se conjugan para que sean absorbidas rápidamente y llegar al sistema nervioso central. La armina inhibe el metabolismo de la DMT, de la dimetiltriptamina, y hace que está en su estado más puro, entre rápidamente al torrete sanguíneo y suba al sistema nervioso central. A los 30, 40 minutos de ingerida la bebida, hay una suerte de reacciones a nivel orgánico en primer lugar, como son taquicardia, hipertensión, dilatación de las pupilas, o sea, midriasis, sudoración, hipertermia, aumento del cortisol, la hormona del estrés, por supuesto, aumento de la prolactina, aumento de la hormona de crecimiento. Hay también disminución de una población de linfocitos, que es la CD4 o cooperadoras, y posteriormente, al cabo de unos 60, 120 minutos, ya comienzan a haber los efectos a nivel del sistema nervioso central. La DMT actúa en una serie de circuitos y zonas del cerebro que tienen que ver con la emoción, con la cognición, con la sensopercepción, y comienza a haber una suerte de alucinaciones, visiones, las alucinaciones son visiones, el sujeto se sumerge en una realidad, pues, donde hay alucinaciones visuales, senestésicas, o sea, de piel, de sensaciones cognitivas, de pensamientos, de persecuciones, ocasionalmente también de bienestar importante, y, de alguna manera, empiezan a haber, siempre hay animales de la selva, halcones, siempre uno relata, oye los relatos halcones, y hay gente muy amenazadora, una experiencia muy, muy amenazadora y muy estresante. Esto actúa a nivel de sistemas, fundamentalmente de cuatro sistemas, el sistema de la serotonina, anorepinefrina, dopamina y glutamatérgico, y eso es importante para decir que también se están haciendo muchos estudios a nivel mundial sobre los posibles, potenciales beneficios de la ayahuasca. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo quiero dejar aquí bien claro. Este es un estrés tanto físico como psicológico al que se somete el individuo, y lo peligroso de esto está en que no sabemos qué predisposición, ni física ni mental, nosotros podemos tener que este estrés, que estas sustancias, que estos químicos disparen en el organismo. Es decir, yo puedo tener una predisposición, vamos a empezar por lo físico, a una arritmia cardíaca, a una hipertensión maligna, a una isquemia cardíaca, y esto me lo puede precipitar. Yo puedo, que es ahorita el tema más importante, por lo menos para mí como psiquiatra, y que uso los fármacos y que también hago psicoterapia, pero que yo puedo tener una predisposición genética codificada al gen de la esquizofrenia, por ejemplo, y me están encendiendo un estado psicótico, un estado de locura, porque esos son los circuitos que se activan en la psicosis y en la esquizofrenia. O yo puedo tener la predisposición genética a un trastorno bipolar, y la disfunción, la disforia en que me coloca este químico, a mí me puede disparar y encender un trastorno afectivo. De hecho, me lo encienden, pero me lo apagan también, pero me puedo quedar encendido, porque empiezan a decodificar esos genes. Entonces, ¿qué es la locura? La locura no es más que el encendido de estos circuitos, que químicamente aquí los estamos encendiendo, pero los apagamos otra vez. La locura es que esos no se apagan más. Entonces, ¿cuál es el peligro? Y que quiero insistir y lo diré más veces. Usted no sabe a qué usted está predispuesto con este experimento. Entonces, usted se somete bajo su riesgo a un encendido, primero de un estrés físico muy fuerte, hipertensión, midriasis, cortisol, taquicardia, hipertermia, se dilatan las pupilas, y los primeros síntomas son vómitos, náuseas, vómitos, diarrea y cefalea. Eso sucede en todos. Vómitos explosivos, diarrea explosiva. Eso sí es en todos. Y después las experiencias alucinatorias, qué bueno que se combinan con qué son, tú sabes, tú el que te hizo esto, y el halcón, y la cosa, y lo espiritual. Ok, después hablaré un poquito de eso. Que hay alternativas. Hay alternativas para todas esas experiencias sin necesidad de los químicos. Entonces, repito, usted no sabe a qué usted está predispuesto. En segundo lugar, usted no sabe a qué interacciones se pueden dar allí. Usted no sabe a qué circuitos se pueden disparar allí. Entonces, someterse a eso, el riesgo-beneficio es muy alto. Sí, ahora, fíjese, lo que yo he escuchado, Ernesto, de las experiencias de la gente que relata que se ha sometido a esto, es que la mayoría busca la cura de algún episodio traumático de su vida en la mayoría de los casos. La pregunta es, ¿por qué recurrir a esto? A ver, no entiendo cuál es la promesa. Perfecto, excelente. Y si eso en verdad ocurre. Ok, porque ese es el segundo mensaje. El primero es, tú no sabes qué predisposición tiene esto allí. Mira, después hablaremos cómo hace uno para recetar un fármaco, pero el estudio que hay que hacer para recetar un fármaco que actúa en un sistema, y esto está actuando en cuatro sistemas, es, bueno, una historia clínica completa de antecedentes, predisposiciones, que entonces uno receta el fármaco a dosis medias, tú sabes, y llámenme cualquier cosa, efectos colaterales, porque todos los fármacos tienen efectos colaterales. Ahora, la segunda idea que quiero dejar aquí es, pregúntese por qué usted va a esto. Pregúntese en verdad usted por qué va a esto, porque va para muchas cosas. Para todo te tengo alternativas, de paso. En primer lugar, bueno, porque para la ansiedad y la depresión esto es muy bueno, perfecto, pero te tengo la psicoterapia y te tengo los fármacos, porque los fármacos también son importantes. Para las adicciones, ya hablaremos un poco del tema de las adicciones, que es un tema complejo, pero tenemos pacientes que no han vuelto a consumir alcohol ni cocaína ni marihuana con la ayahuasca, pero la contención, la adicción es muy compleja. Es un problema social, familiar, psicológico, químico, no solo químico, pero también en químico hay adicciones al juego que no son químicas, que también esa contención, porque tenemos un grupo, a lo mejor eso es lo que cura la ayahuasca, no la ayahuasca, sino la contención en sí. Y el trauma, muy bien, perfecto, los episodios traumáticos. Mira, hay protocolos, además yo digo que bellísimos, para el abordaje psicoterapéutico del trauma y el trauma infantil complejo múltiple incluso. Son protocolos psicoterapéuticos con, yo diría, un poco más de respeto al sujeto, no de esta forma tan brusca y tan agresiva, que es, bueno, recordar, revivir, trabajando la disociación de la revivencia del trauma, verbalizándola, resignificándolo. Pero tú vas a curar un trauma con otro trauma. Pero la pregunta es que eso realmente lo cura. Bueno, yo creo que hay otros métodos mucho más inocuos que este. La experiencia mía, vamos a hablar después también de la experiencia mía. Bueno, yo tengo esta cuestión traumática, voy a la ayahuasca y vuelvo. Da igualito, el trauma lo seguimos trabajando. Ahí voy, en casos clínicos. Vamos al relato. Trastornos de ansiedad y depresión. Un ejemplo clásico, me viene ahorita a la mente. No, bueno, yo vengo aquí por una crisis de pánico, sí, tiene pánico y la depresión y todo, pero bueno, entonces vamos a, 50% es químico, 50% es psicoterapéutico, vamos a mandarle los químicos. No, 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 yo soy antipastilla. No, 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 yo no me mandan pastillas. Los psiquiatras son eso, pastilleros, ¿no? Manda pastillas, no sé qué, a las tres semanas. No, es que fui a la ayahuasca, es que fui a la ayahuasca y entonces, bueno, pero sigo con la ansiedad y la depresión. Pero usted es antipastilla y fue a la ayahuasca. Entonces, una cosa que es controlada, que son fármacos que manejamos, que tenemos los efectos colaterales súper controlados. Entonces, usted es ajeno a eso, pero va y se toma una hierba que no tiene garantía de efectividad, de pureza, de no tóxico. Entonces, no se entiende. Por eso te digo, en segundo lugar, vea bien por qué usted va a eso y qué hay de verdad sobre eso. Sí, ahora, esto altera, supongo, como usted lo ha relatado, la bioquímica del cerebro. Bueno, hay gente que hace esta experiencia. La pregunta es si hay el riesgo que una persona pueda alterar de tal manera su bioquímica que no regrese de ese lugar mentalmente. Segundo ejemplo de la práctica. Una muchacha, 32 años, hace varios años, y por eso lo podemos relatar y no decir nombres, 32 años, hizo una experiencia con ayahuasca porque, bueno, sabes, la amiga de un tipo de confianza. Ah, perfecto. Embarazada. Seis semanas de embarazo. Tenía una alucinosis producto de la ayahuasca. Es decir, las imágenes que había tenido en la experiencia durante este primer trimestre de embarazo, las tenía allí. Desarrolló una alucinosis. Se le encendió ese circuito de la ascenso a percepción y queda encendido de manera de un circuito reverberante. Ese es uno de los peligros terribles que hay. Que te enciende, repito, un circuito para que tú genéticamente estás predispuesta, bueno, y se te queda encendido. Esa es la psicosis. Entonces, fíjate tú, los sistemas donde esto actúa son fundamentales de cuatro sistemas. El dopaminérgico, el adrenérgico, el serotoninérgico, el glutamatérgico. Los fármacos antipsicóticos actúan, es inhibiendo esos receptores, esos circuitos. Esta sustancia lo que hace es estimular, prender, encender de manera muy brusca e intensa esos circuitos. Entonces, por eso te digo, el trauma, hay psicoterapia, farmacocardia, depresión y ansiedad, por supuesto que sí, adicción, imagínate tú. Experiencias místico-religiosas. Bueno, trabaja esa parte del ser humano, que es la parte mística. Puedes tener experiencias místicas religiosas, bueno, en un monasterio, en un retiro cistircense, qué sé yo qué, las puedes tener de manera mucho más plena y mucho más sana. ¿Quieres tener paz mental? Bueno, medita también, medita. Hay cambios a nivel de resonancia magnética nuclear y tomografía por emisión de positrones a nivel cerebral de muchas áreas que esta sustancia también estimula, simplemente con la meditación. Con la meditación no vas a tener experiencias místicas, religiosas, alucinaciones, no, no, pero paz y calma mental, sí, la meditación shámata, y pasan, etc. Sí, porque además quiero ser respetuosa con el tema que también se le adquiere la carga espiritual, ¿no? Pero, ¿realmente estamos hablando de un tema espiritual o un tema absolutamente químico? Químico, químico, absolutamente químico. Ahora, ¿que eso estimula áreas que tienen que ver con la compasión, con la empatía, con lo espiritual? Bueno, probablemente sí, pero la práctica de la espiritualidad, que es mucho más compleja y rica y sana que eso, también. Sí. También. ¿Cuál es la diferencia entre la ayahuasca y una droga ilegal? A eso vamos, sí. Una, si podemos decir que una de las cosas que se usa a favor es que no es una droga de dependencia, no produce tolerancia, ni dependencia, ni abstinencia. Entonces no hay que te va a quedar pegado en la ayahuasca, entonces no va a vivir, va a ser abstinencia a ayahuasca. Ahora, hay otra cosa, vamos a hablar las cosas justas, yo creo que es muy neutral. Repito dos cosas fundamentales, es un riesgo, es un riesgo muy grande, porque usted no sabe a qué está predispuesto usted, usted tendría que hacerse una serie de estudios médicos y genéticos, a ver si usted no tiene nada que se le dispare aquí con esto, y bueno, ok, ahí sí. Segundo, ahora a nivel mundial hay todo un boom con esto, que ha opacado los riesgos de esto. Ahora, científicamente, a nivel de la comunidad científica se está estudiando esto en serio, ¿por qué? Porque la ayahuasca y estos compuestos psicotrópicos, la psilocibina, la mescalina, el LSD, actúan a estos niveles donde actúan los fármacos. Te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué es lo que a nivel mundial se está queriendo hacer un poco con estos compuestos? El tratamiento de la depresión. Ningún antidepresivo te va a empezar a hacer efecto antes de 15 días, 2 o 3 semanas. Porque inhiben la recaptación de ciertas sustancias, la serotonina, norepinefrina, etc. Si se actúa sobre esos receptores, no inhibiendo la recaptación para que haya más serotonina, sino directamente sobre los receptores para poner en marcha los mecanismos antidepresivos, ese efecto antidepresivo va a ser mucho más pronto. Se están haciendo estudios muy importantes sobre los alucinógenos y sus usos en medicina, particularmente en psiquiatría. Ahora, porque tú lo pones a estudiar uno cuando lo invitas para acá, ¿no? Yo hice una revisión reciente. La conclusión es que no hay estudios suficientes todavía para poder uno decir que hay un uso medicinal de estos compuestos. Yo sí creo que en 5, 3, 10 años, a lo mejor estamos aquí otra vez diciendo, bueno, la maravilla, la ayahuasca ahora bien controlada. Claro, pero claro, estudiado, con dosis, combinado. Estudiado, bien controlado, efectos colaterales, riesgo, etc. Porque de alguna manera todos los estudios concluyen que no hay evidencia científica ni estudios actualmente publicados que permitan hacer un uso seguro y adecuado y efectivo de esta sustancia. ¿Tú sabes cuánto tarda una sustancia sintética o natural para que llegue a ser un medicamento? Eso es un periodo más o menos de 10, 12 años. De 10,000 compuestos sintéticos o naturales que se empiezan a estudiar para que se confeccione un fármaco seguro, tolerable y eficaz, con todos los conocimientos de su fármaco cinética y su fármaco dinámico. De 10,000, 1,000 empiezan estudios en animales. 10 terminan en estudios en humanos. Y más o menos 1 a 3 son ya que son seguros, eficaces, tolerables. Eso es la historia de un fármaco. Este tema de la ayahuasca, cuando una persona se le activó, digamos, alguno de estos circuitos que puede ser peligroso, ¿cuánto tiempo tarda la sustancia en salir y el efecto posterior? Sí. Es decir, una persona puede realmente tener una permanencia, por ejemplo, un brote psicótico posterior a esto y esto ser permanente en el tiempo. Sí, según, repito, la predisposición genética que tú tengas. No es la regla, afortunadamente. Hay uno que le va muy bien. Ah, bueno, perfecto, qué chévere que le va muy bien. Que no lo sabe. Que no lo sabe. Pero lo que le va mal tampoco uno lo sabe. Lo recibe uno. Lo recibe uno en el consultorio. Tampoco uno lo sabe. El efecto máximo, máximo, el pico farmacológico máximo está a las 4 horas. Y después, entre 6, 8, 9 horas, va bajando. Ahora, los efectos permanentes, irreversibles, en los estudios publicados, en los estudios publicados, sí, repito, los casos complicados, afortunadamente son los menos, pero hay que han terminado en terapia intensiva. Hay que han terminado en una emergencia intubada porque convulsionaron, qué sé yo qué. Y a largo plazo. ¿Y desde el punto de vista mental, psicológico? Y desde el punto de vista mental, psicológico. Bueno, primero, muchas de las cosas por las cuales fuiste no se resuelven como tal. Y si se encienden esos circuitos permanentemente para los que estamos predispuestos, es el gran peligro. Ah, bueno, que sucede poco, sí, pero si tú eres el 100%. Entonces, puede desatar una esquizofrenia que está genéticamente predispuesta o un trastorno bipolar, fundamentalmente eso es lo que pasa. Y los trastornos estrés postraumático también. Esta paciente que te produce, cita el ejemplo, la alucinosis con las imágenes que vio, tipo estrés postraumático, fue el que le quedaron allí. Eso fue a largo plazo, fue el día de varios meses que había hecho la toma. Y problemas gastrointestinales sí persisten en el tiempo, pero bueno, podríamos llamarlos menores. Yo no los quisiera tener. Es un estrés muy grande para una experiencia que, si lo que quieres solucionar problemas, te estoy dando alternativas. Sí, y sobre todo también el otro tema es cuando hablan de una persona de confianza, porque la mayoría, bueno, pero ¿qué persona de confianza puede tener manejo? ¿Qué es de confianza? ¿Quién puede tener el manejo para controlar este tipo de situaciones, desde el punto de vista físico, orgánico? Y bueno, ni hablemos del bioquímico. Pero te voy a poner un ejemplo muy clarito, que incluso hablaste esta mañana. Médicos certificados, anestesiólogos en un consultorio adecuado van a hacer un procedimiento. Bueno, y hubo una interacción y se complicó la cosa. Médicos certificados con anestésicos comprobados, usados, experiencias, y se complican las cosas. No se va a complicar con alguien que, bueno, sí es de mucha confianza. De mucha confianza. Eso, bueno, hay el turismo de ayahuasca, de paso, ¿no? Porque en América Latina el turismo de ayahuasca, ustedes van donde chamanes, por allá por la selva. Y eso es otra cosa. Que eso se hace, bueno, se hace en casas, en apartamentos y en haciendas. Y estamos aquí en Caracas, también se hace. Pero en apartamentos y casas, aquí, 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 se quita. Entonces, bueno, imagínate el peligro de una complicación. Si en un hospital, si con un fármaco, si puede haber una reacción adversa, porque son unos recetas de fármacos, dicen, mire, cualquier cosa usted me llama. ¿Por qué? Porque el fármaco puede tener en ti una reacción tuya, adversa, que no está descrita, pero es personal tuya. Imagínate, si con un fármaco, con una sustancia, con unas hierbas ahí, sustancia psicotrópica, bueno, una reacción adversa individual, una edema de glotis, puede ser muy grave. Y ahí tú no tienes recursos para afrontar eso. No tienes un carro de paro y en tu hora la prenda no lo tienes. Ah, que eso es raro. Bueno, sí, es raro, pero si pasa una vez, eres el 100%. Sí. Ahora, también la otra pregunta, Ernesto, es la extensión de esto, ¿no? ¿Cómo llega esto a, estamos hablando de ciudades, no? De ciudades, claro que sí. ¿Cómo llega, digamos, esto que entiendo que se marca en un contexto espiritual de la selva a la ciudad? Sí. Esto, usualmente, el turismo de ayahuasca, esto viene de las selvas amazónicas de Colombia, Perú, Venezuela, México. Viene por los chamanes, pues esto es un rito chamánico, y hay ritos chamánicos además, y esto es lo que tú quieres, que no necesariamente son con químicos, también hay, y tambores, y fogatas, y bailes, y mantras, y qué sé yo qué. Pero bueno, eso viene de allá. Bueno, y como todo un poco, estas cosas centrales se occidentalizan un poco. Hay, no recuerdo bien, porque eso sí no lo revisé, hay universidades que están trabajando sobre esto en ambientes controlados, y entonces certifican, certifican a algunas personas no médicos que están haciendo uso de eso con un certificado en las ciudades. Dios los guarde que no se les complique a ningún paciente. Claro, pero es que no tienen ningún tipo de formación como para controlar algo como esto. Yo creo que a mí lo que el tema, entiendo el tema físico, pero el tema del desequilibrio bioquímico creo que es importante. Aunque no tengas predisposición, no puede activarte algún tipo de problema. Sí, pero probablemente puede ser reversible. Vamos a hacer esto, pero puede ser reversible. Ahora, vamos a hablarlo más claro. Te someten a un estado de locura que te dura 6, 8 horas, bueno, que sí, pues, reversible. Pero se te puede activar, porque tú no sabes las presiones, no, porque tú tienes que hacer un estudio genético, pues, primero, para saber, ah, no, el gen de la esquizofrenia está por allá, como que, bueno, tú no sabes eso. Pero, no, vamos a resumirlo. Es un estado psicótico al que te someten químicamente, en la mayoría de los casos, afortunadamente, reversible. A ver, usted, bueno, además con vasta experiencia, ¿no? ¿Qué tan extendido está esto en este momento aquí en nuestro país? Más de lo que se sabe. Increíble. Más de lo que se sabe. Sí. Y yo alerto a dos cosas. Primero, pregúntese usted por qué usted quiere estar. Si quiere una experiencia intensa, tírese de un parapente, de un paracaídas, vaya al salto a alguien, qué sé yo, es una experiencia adrenérica. Pregúntese primero para qué usted quiere hacer esto, porque hay alternativas, si es para cuestiones terapéuticas, etcétera, etcétera. Segundo, usted no sabe qué predisposición física y mental tiene usted que le pueda disparar esta experiencia. Esos son los mensajes que yo creo que... Yo creo que también aquí hay un tema, Ernesto, que va más allá de lo que decía cada persona, es por qué la gente no confía en la psiquiatría, en lo farmacológico, ¿no? No, 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 no lo digo, digamos generalizar, pero por qué la gente busca otras alternativas. Porque la gente no confía en la psiquiatría y sí confía en el chamangua, o no sé. Bueno, es que es una cosa... A ver, yo me lo pregunto, ¿no? Es una cuestión de fe. Bueno, porque... Ay, mira, hay una búsqueda ahí también de lo más allá, de lo espiritual, que no necesariamente es mala si se canaliza bien. Yo creo que la función espiritual, el ser humano tiene una parte espiritual que debe cultivar, que debe cultivar, pero hay medios mucho menos agresivos y fuertes para esto. Por eso es que te insisto, pregúntese si usted quiere someter a su organismo a este estrés tan fuerte. Sanador. Sanador, entre comillas, lo podríamos discutir. Te ofrezco otras alternativas menos peligrosas y duras. Yo lo que me refiero con la psiquiatría es que la gente les tiene para que pareciera. Fíjate, usted lo ve en su consulta. Bueno, tiene que tomar esto para el problema que tiene. No, yo no quiero tomar. Sí. Hay una resistencia, digamos, a estos medicamentos que actúan sobre la química del cerebro, ¿no? Controlados eficaces con efectos laterales que se salve toda su farmacodinamia. Creo que hay un trabajo que hacer, ¿no? Sí, bueno, y estos son medios que sirven para hacer trabajo. Pero eso ya ha bajado, afortunadamente. Sí, pero sí, tienes razón. Hay gente que va ahí y dice, bueno, y sus credenciales, y no, las drogas que mandan los psiquiatras, y vas y tomas ayahuasca. Sí. No, y también la creencia que lo natural no es dañino. Lo natural no es dañino. Y resulta que lo natural, por eso te digo, en las mejoras de los casos está compuesto por DMT y las betacarbolinas estas, pero uno no sabe qué contaminación puede tener. ¿Qué dosis estás recibiendo? Es un tema que yo me pregunto tan difícil, pero ¿qué dosis de eso estás recibiendo? Y puede ser peligroso. Y estamos hablando de que esto ocurre en estratos socioculturales de todo tipo. De todo tipo. De todo tipo, que no tiene que ver, digamos, con alguien que tenga información o no maneja información. Y quiero dejar claro, quiero dejar claro algo porque quiero ser bien objetivo y neutro. Se están haciendo estudios muy importantes, muy importantes, sobre los efectos realmente beneficiosos y a nivel neuropsiquiátrico de estos compuestos, pero bien controlados, con estudios bien seguros y bien controlados. Y yo creo que más adelante todos estos psicodélicos alucinados, como la psicosilina, la mezcalina, el LSD, la ayahuasca, van a tener un uso, pero bien hecho a nivel terapéutico. Yo te agradezco mucho, Ernesto. Me están preguntando tus redes, ¿dónde pueden conseguirte psiquias? Arroba psiquiatra 360. Sí, ya yo me la sé. Bueno, yo siempre le digo que yo estoy aquí gracias a Ernesto, porque yo... Sí, no me sonrobas. No, 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 Ernesto es estupendo, psiquiatra, de verdad, impecable, brillante, pero además yo, a mí me era muy difícil llevar este horario y más toda la responsabilidad, así que yo estoy aquí y me dice, pero no tomes la decisión apresurada. Me acuerdo que me dijiste, tranquila, vamos a esperar. Y yo, no, pero es que yo no puedo con este estrés. Ahora hasta cantas. Sí, ahora canto hasta ahora, imagínate, Ernesto. Así que te agradezco, de verdad que sí. 7 y 35, vamos a hacer una pausa. Ya volvemos.